¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy feliz. Vamos a saludar a Gaby. ¡Hola! ¿Cómo la saludarías? ¡Excellent! ¡Hola! ¡Muy bien, Gaby! Mira, Gaby, ¿en dónde estamos hoy? ¡En una tienda! ¡Muy bien! Estamos en una tienda. ¿Y sabes cómo se le dice a la tienda en inglés? A la tienda se le dice... ¡Muy bien, Gaby! Ahora vamos a aprender cómo se le dice a los pantalones, al saco, a la camisa, a todo lo que nos ponemos para vestirnos. Ahora, vamos a empezar. A los pantalones le decimos... Pants. Pants. Repeat after me. Pants. ¡Muy bien! Y al saco, ¿cómo le decimos al saco? Al saco le decimos... Sweater. Sweater. ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Sí! Mira, es un niño! ¡He is a boy! Él es un niño. He is a boy. ¿Y qué está usando este niño? ¿Qué está usando? Está usando un saco. ¿Te acuerdas cómo le decíamos al saco? ¿Al saco le decíamos? Sneakers. No, sneakers no. Socks. Socks no. Sweater. It's this one. Sweater. Great. Sweater. Y ahora tenemos unos pantalones cortos. ¿Cómo le decimos a los pantalones corticos? Socks. O sea, la pantaloneta. Shorts. Shorts. Muy bien. Y ahora, ¿cómo le decimos a los zapatos deportivos? Sneakers. 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 Muy bien. Y ahora, a las medias. Sneakers. A las medias. Socks. Socks. Repeat after me. Sweater. Ajá, el saco. Sweater. Now, los pantalones cortos. Shorts. Now, las medias. Socks. Y ahora, los zapatos deportivos. Sneakers. Socks. Good job. Ella es una niña. She's a girl. ¿Y qué está usando? Ay, está usando pantalones. ¿Te acuerdas cómo decíamos pantalones? Pants. 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 Ahora, ¿cómo le decíamos a la camiseta deportiva? T-shirt. T-shirt. Se parece a cuando llama a la profesora. Hi, teacher. No, pero no es igual. Es t-shirt. 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 Ahora, vamos con maleta, porque ella también está usando una maleta. Back. 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 Back es maleta. She's wearing a back. Back. Ella está usando una maleta. Y esta última, ¿te acuerdas de los zapatos deportivos? Sneakers. 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 Good job. Gabi, ¿será que los niños sí se acuerdan de todas las palabras? Yo no me acuerdo. Bueno, pues vamos a hacer un juego para recordarlos. ¡Sí! Abre. Abre. ¡Sorpresa! ¿Qué número quieres? One, two, three, four. ¿Cuál quieres? ¿Tú? Sneakers. 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 Los tenis. Muy bien. Ahora, ¿cuál quieres? One, three, four. One. T-shirt. 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 Como la camiseta, como la profe. T-shirt. 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 Back. Back. Pants. Pants. Vamos a ver cuál nos sale. Suéter. Suéter. ¿Cuál era el suéter? Dímelo en español, ¿cuál era? El saco. Suéter. 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 Sneakers. Sneakers. ¿Cuál eran los sneakers? Dímelo en español. Los tenis, los zapatos deportivos, muy bien. Shorts ¿Te acuerdas cuáles eran los shorts? Dímelo en español Great, pantalonetas ¿Y la última que nos queda? Se llama Stocks ¿Y cómo se llama socks en español? ¿Qué significa socks? Socks significa medias Muy bien Hemos aprendido muchas cosas Cuando vayas a la tienda ¿Qué es lo que quieres comprar? Mira, allá hay unos pantalones ¿Cómo le decíamos a los pantalones? Pants También veo una camiseta deportiva T-shirt También estoy viendo unos tenis Unos zapatos Míralos aquí Sneakers Un saco para el frío Míralo allá al fondo ¿Cómo decimos saco? Sweater Bye, bye Good job Yo 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 Yo